CEAR es una ONG de Derechos Humanos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Lleva trabajando en España desde el año 1979. Han pasado por nuestros centros de acogido, nuestras sedes, miles de personas refugiadas que han salido de su país huyendo de la guerra, de la violencia. Mi país es Somalia y se quedó en guerra y sigue siendo un país que no tiene paz. Tenía miedo de morir. Mis hijos también, los mayores, querían llevarle para ser soldados. Nuestro equipo jurídico, nuestros abogados y abogadas, actúan para garantizar que se cumpla el derecho a asilo. Nuestro objetivo es convertir a las personas refugiadas en las propias protagonistas de su proceso. Hola, soy Navid. Estoy muy contento de estar en España. Los centros de acogida se convierten en un espacio donde se generan grandes familias. Grandes familias de personas de todo el mundo. Son personas de Siria, de Ucrania, incluso de Venezuela y de muchos países de África, donde siguen habiendo conflictos olvidados que, aunque no están en los medios de comunicación, siguen generando muchas salidas y expulsiones de personas que necesitan protección. La causa de las personas refugiadas es la causa de todos y todas. Que la ciudadanía esté despierta a esta realidad es importante. Cambió mi vida porque al sentir seguro, hacer la vida normal como cualquier persona. Y no se preocupa.